¡Suscríbete! Siempre que yo voy a un baile, me busco una saporrita Ay, siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita ¡Suscríbete! Siempre que yo voy a un baile, me busco una saporrita Ay, siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Déjeme estar, bailar y gozar, bailar tan romero ¿Por qué no es verdad? Si tocan un porro, yo no me despego Me acuerdo bailando, soy yo quien la llevo Déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Vengo, voy a un baile, yo no me despego Vengo, voy a un baile, yo no me despego ¡Es casual, bailar y se창ina sigma! ¡Esto! Vengo, me despego 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 Déjeme estar bailando y gozando, bailando no veo, porque voy pegado Si toca no corro, yo no me despego, me hago la bailando, soy yo quien la llevo Déjeme bailar feliz, me pedí y esto con la bandita Déjeme bailar feliz, me divierto con la gordita Déjeme bailar feliz, me divierto con la gordita Déjeme bailar feliz, me divierto con la gordita Déjeme bailar feliz, me divierto con la gordita